Se realizó la presentación oficial del Campeonato Nacional de Fútbol de Fuerzas Básicas denominado Orizaba Pueblo Mágico 2023. Se espera la presencia de más de 150 jugadores en la Ciudad de los Deportes y en el CDO Sur, así lo informó el organizador del evento, Mauricio Paz Núñez. Estamos muy contentos porque sigue visitándonos gente del puerto de Veracruz, gente del estado de Oaxaca, son estados vecinos y que afortunadamente se pasa la información y se dan cuenta que estamos trabajando bien de manera transparente y que obviamente la organización es fundamental para que los papás y los niños se vayan contentos. ¿Aún hay tiempo para poder inscribirse? Sí, tenemos prácticamente un mes. El día 15 de noviembre se cierran todas las inscripciones. Nosotros cerramos prácticamente con 20 días de anticipación porque se les envía a los maestros toda la logística para no estar cambiando horarios, no tener problemas con situaciones que tengan que ver con los tiempos de los que viajan. Actualmente ya hay inscritos de diversas partes del estado de Veracruz. Mira, tenemos a partir de la categoría de 5 o 6 años hasta la categoría de 16, 17 años. Toda la información la pueden solicitar a través de la página de Facebook del campeonato, que es Campeonato Nacional Orizaba. Ahí tenemos todo lo que necesiten, guía de hoteles también, ayudarlos con la logística de traslados y lo que ocupen con mucho gusto estamos a la orden. No, nada, invitar a los compañeros de la región hoy llama un poquito la atención que tenemos mucho equipo de fuera y poca participación de los equipos locales. Cuando Orizaba o la región se ha caracterizado siempre por ser un muy buen competidor, entonces hago la invitación para los compañeros de la región para que se acerquen. Las inscripciones continúan abiertas y se pueden comunicar a través de la página oficial de Facebook Campeonato Orizaba Pueblo Mágico. Antonio García, RTV, Más Deportes.